Buenos días a todos y todas. El vídeo que vais a ver a continuación es un vídeo resumen de un vídeo más largo de todo lo que hemos hecho a lo largo de todo el 2016. Lo hicimos así por dos motivos. Primero, porque hay personas con dificultad a la hora de leer, entonces para que pudiese llegar a la mayor parte de las personas, dijimos que una de las mejores maneras era visual. Y otra era que, claro, que así la gente que había participado en los grupos de red veía todo lo que habíamos conseguido a lo largo de todo el año. También queremos recalcar que somos personas de pleno derecho, con nuestros deberes y obligaciones. Y queremos que se nos trate, pues como ciudadanos, la sociedad. De manera activa y real. Bien, en este vídeo que vais a ver nosotros hablamos en primera persona, pero también hablan personas de apoyo de los grupos de red, hablan alumnos de colegios que han ido en la campaña de sensibilización. Por cierto, estoy hablando del largo, no del que vais a ver, pero bueno. Y también hablamos de los cursos que hemos hecho para los trabajadores del ayuntamiento, de cómo tratarnos y cómo dirigirse a nosotros mismos. Luego, también quiero recordar que ha participado con nosotros la Escuela de Diseño de la Rioja, haciendo inventos caseros, pero que son de apoyo para realizar nuestro trabajo. Pues gracias a esas personas podemos realizar nuestro trabajo normalmente y llevarlo a cabo. Os invitamos a que veáis nuestro vídeo más largo en YouTube, poniendo Red de Ciudadanía Espacio Rioja, versión extendida. Pasamos a ver el vídeo a continuación. El proyecto de la Red de Ciudadanía Activa nace desde Confederación, para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, porque qué mejor que nosotros para que tomemos nuestras propias decisiones. A todos, si te gusta, a todos, a todos, te convierte aún más de vez de menos de cosas. En los grupos de redes, lo que nos ayudan, hablándolo entre todos y consensuando y bien de tales, un poco a tomar decisiones por nosotros mismos y por que sea uno mismo el que decide lo que quiere, lo que le gusta, le interesa. Y que no sea impuesto directamente bien por tu pareja o por tus padres, sino que tu opinión cuente y sea considerada para tomar al final una decisión que agrade a todos. Me siento muy bien tomando decisiones por mí mismo, porque al final te da mucha libertad que tú puedas decidir por ti mismo. Y aparte la red te da esos mecanismos también para que tú vayas poco a poco tomando tus propias decisiones, o sea, que no seas estático, que te muevas por ti mismo. Y aparte la red te da esos mecanismos también para que tú vayas poco a 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 poco. Y ya luego, ya luego, ya luego lo más próximos. Todos tenemos actitudes positivas sobre cosas que te dudas, bien, las vías son en donde para hablar y describir y eso me ha dado muchísimo para expresar mis ideas y sacar todo mi auténtico potencial. Hay que añadirme, hay que añadirme, hay que añadirme. Hay que añadirme, hay que añadirme, hay que añadirme. Hay que añadirme de mi pierna, para aportar cosas, útiles a la identidad y por intención a la gente que me rodea. Bueno, toda historia tiene un principio incómodo. A mí siempre me ha gustado mucho explicar cosas. Bueno, esta pregunta que veis es una de mis primeras ponencias, pero cuando varios profesionales me propusieron llevar a cabo la tanda de los lumbos que he visitado, mi entidad, no me serían dudas, pero voy a intentar con confianza en los caras que no pueden darme. Una cosa que no debe apuntar. Yo siempre he tenido mucho miedo a que la gente diga mis cálculos. Es obvio que me cuesta hablar, pero valoro mucho más lo que doy que los profesores que hago. Bueno, chicos, así pues cuando el proyecto hizo andar progresivamente mientras iba ganando confianza, el proyecto sigue aumentando la opulencia como la manera de hacerlas. porque día a día vas obteniendo información sobre qué es lo que puede venir mejor o peor. Según tu entorno, según tu entorno, según tu entorno a tu propia característica. También fui ampliando el circuito de charlas, dando mi asociación y como en la educación, como en los tiempos estudios, gracias a los emprendedores, institutos, universidades, etc. y como en los tiempos estudios. Muchos de ellos me llaman duramente para que las depolencias las cuatro cosas me hacen muy peligrosas porque eso quiere decir que no toque el tipo intereses. Me va la gente y quiero saber qué es la parálisis, porque es muy peligroso y como de tabacar, me encuentro cintos. Y si quieren saber qué es la parálisis, y si quieren saber qué es la parálisis, porque no para qué no va a la país. Yo creo, también, en toda España, ese es el motivo principal de los buenos padres en la vida de Dios. Bueno, creo que nosotros tenemos que ser por la voces de nosotros mismos, porque nadie, como nosotros, sabemos lo que nos pasa. Como puede ver, en el campo hay una profesional admirado que me está acompañando para ver si necesito cualquier tipo de ayuda o soporte. Pero, como pueden ver, en el centro de mi voz ya positiva, todo evoluciona. Ya no necesito a nadie que me acude, ni mi cuerpo. Además, con una rumpirzada, tardío, para hacer mi proyecto. Pero, quisiera hacer un pequeño inciso aquí. Y, está igual, el material electrónico que contéis, lo primordial es tener un mensaje bien reestructurado y saber lo que queráis decir. Esto es un compromiso. Eso es un compromiso. Y, desde luego, si es un compromiso, tendré muchísimo en algo. Y, desde luego, aquí, en esta vía positiva, quería hacer un pequeño homenaje a mi público, que me ha ayudado, tanto porque mis presentaciones pueden ser muy intensas. Y, desde luego, aunque eso es un compromiso. Aunque eso es un compromiso. Y, desde luego, quiero decir otra cosa. Que, cuando yo le digo a los alumnos de institutos de universidades y cosas grandes, y que es gente, como vosotros, puede, no sé, por poner aquí un equipo. Que, cuando yo lo encuentro. Y, cuando yo le digo a los alumnos, yo, estoy aquí, cuando yo le digo yo. Que, si tú, no, yo no entiendo. Que, si tú, no entiendo. físicos o psíquicos pero igual que que la que sirvió bien o sea eso me parece un mensaje muy positivo y quería hacer un junto y aparte aquí con también la chica de función de miembro de Juntas de la Última voy a su presentación a mis compañeros y yo soy un común canal que les ayuda a estar suyente para que puedan plantear cualquier duda cualquier inquietud que tenga y hacerla contar para para que todos se sientan de nuestros los yo creo que todos nosotros tenemos que estar en los 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 poder y de nuestras identidades si queremos decidir con con todos, con esto quiero decir que cualquiera estando en la circunstancia que esté con un poco de voluntad y para afrontarlo a una bonita canción de Daniel Bowie y el último con los demás que se pueda existir un héroe. Empezamos por el principio. Los derechos no están discapacitados. Tenemos todos los derechos por el hecho de existir. Ese es el principio de existencia de las personas con discapacidad recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si tienen discapacidad, ¿qué ocurre con mis derechos? La ley reconoce que a las personas con discapacidad como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los responsables de garantizar ejercicio real y efectivo de los mismos. Así se recoge en el programa de derechos de uno. El dicho listado queda muy explícito que autogestión y autodeterminaciones son derechos. Bueno, pues mi niño ya tiene plaza en la guardería Hanford que le dará acceso directo al internado mismo para que haga la carrera diplomática en Orléans. Pues el mío ya es socio del Club de Esgrima, que es la clave para entrar a la Universidad de Les Anteures de París. Para mí, para mí, para mí va ser procurador. ¿Y tú, qué no? El mío va ser notario. Ya he apuntado a la ley en lenguas grinas. Sabeo, ayudo a clases de humanidad. La participación autogestión y autodeterminación que proporciona a cualquier individuo elementos fundamentales en su calidad de vida. Así queda reflejado en la pirámide de jerarquía de calidad de vida. La defensa y el ejercicio de este derecho, sin embargo, es grupal, comunitario y colectivo social. Esto justifica y da sentido al asociacionismo de nuestro colectivo. Si esto no ha mirado, respeta mi derecho y condición. Cuenta la leyenda... Cuenta la leyenda... ...que le decía un círculo a otro. Dijo, si tú y yo sabemos que somos gente muy divertida, pero es que en un sitio es que... ...jodos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un entorno enriquecedor, así mismo, da algo más de sí. Estoy en tus manos, más de lo que yo quiero. ¿Qué y cómo hacemos en los centros de placer? Pregúntate si en lo que haces hay respeto a mis derechos y condición, o si tus prácticas son alineantes. Bueno, como ha dicho mi compañera Concha, a mí me toca hablar de la participación de las personas en los grupos. Desde nuestro centro de día entendemos que participar es estar presente, por eso apostamos por un modelo inclusivo donde todas las personas, independientemente de sus limitaciones, forman parte del grupo, sin excluir a nadie. Nos dividimos en grupos heterogéneos aprovechando la riqueza de la diversidad y trabajamos para favorecer el desarrollo de las capacidades de cada persona. Que podamos progresar participando es posible porque hemos creado un medio social organizado donde llevamos a cabo tareas socialmente reconocidas que tienen valor y donde cada persona aporta en función de sus posibilidades. Son tareas útiles y propias de nuestra etapa adulta, tales como las sociolaborales, las tareas complementarias que nos ayudan a organizar el día a día y a mantener nuestras habilidades. También otras como las reuniones de red de ciudadanía activa, donde reflexionamos sobre la mejora de nuestra calidad de vida y por último aquellas otras que llevamos a cabo algunos representantes de los grupos que ejercemos de delegados, tesorero y vocal. El estar todos conviviendo juntos nos permite ampliar nuestras relaciones afectivas y sobre todo supone un gran beneficio para los compañeros que tienen más necesidades de apoyo porque aprendemos cómo se comunica cada uno, colaboramos entre todos a la hora de atender sus necesidades e incluso terminan creándose lazos afectivos de unión más íntimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Julián, ¿dónde estás? Julián, ¿quién tiene más normal? Te voy indicando. Bueno, todo lo que os hemos contado hasta ahora en el de los derechos, o sea, cómo lo hacemos y a que inevitablemente nuestra vida va a tener que seguir teniendo relación dentro de nuestras organizaciones. Pues hay mucho que cambiar afuera. Hay mucho que cambiar afuera y aunque nuestro objetivo sea vivir fuera, pero mientras eso se vaya dando, se vaya dando desde las organizaciones vamos a o vais a tener que ir trabajando. Y evidentemente todo ese planteamiento lleva a la combinación o al principio de los proyectos de vida de cada uno de nosotros. Como veis en el dibujo, si no hay oportunidades podemos ir aprendiendo a pensar, elegir, opinar, soñar, hacer, estudiar, apostar, erar, etc. Con todos esos clientes es posible que cada uno vayamos construyendo nuestro propio proyecto de vida. Como veis en la combinación o al igual que lo hace cualquier otra persona. Es decir, a quien trabajaba con nosotros, con buena voluntad, pero siempre obedecen. Desde ahí pensamos que hay que ir trabajando y desde el espacio pública, Sevilla pública, venimos trabajando esos cinco aspectos que a continuación os voy a explicar. Pasamos. Pasamos. Por un lado, hay que crear espacios de participación donde nosotros podamos ir aprendiendo a tenernos propia opinión, analizadas y debatidas para que la mentira sea lo posible. Y hoy vayamos tomándola la leyenda de nuestra propia vida. Es un proceso que se aprende desde la etapa infantil y que dura toda la vida. Hay que crear o desarrollar actividades que hagan rutinas para ir pensando, analizar, debatir, opinar, diseñar. En la leyenda de nosotros mismos. En la leyenda de nosotros mismos vayamos pensando en cómo queremos que sea nuestro propio futuro. Y ahí... Y ahí... Y ahí... Y ahí hay nueve clientes que pensamos que es muy interesante una ley de colectivos porque nos debemos a un colectivo y pensamos que es de ese colectivo donde van a venir las producciones. Y a las redes a una situación de imaginación total y luego involucra en la perspectiva. individual. Cada uno tiene derecho a nuestro propio desarrollo, donde tenemos que ir participando de nuestros propios programas, que en estos momentos sería el plan central en la persona. Esos proyectos tenían que establecer qué necesitarles de apoyo necesitamos para desarrollar ya todo ese proyecto del futuro de cada uno de nosotros, pero participando activamente en DENES. ¿Dónde tienen que intervenir agentes? No podemos dejar a nadie afuera y menos a las familias. La familia tiene que participar activamente en todo este desarrollo y desde ahí tenemos que crear espacios en donde nos pongamos de acuerdo hacia qué plan de futuro o qué desarrollo debemos de tener cada uno de nosotros. Y desde la perspectiva, si también tenemos que trabajar todos conjuntamente, desde los equipos profesionales, la familia, evidentemente, nosotros y los apoyos que vayamos a tener con el objetivo final de no crear bloqueos en ese desarrollo en ese desarrollo. Y evidentemente, todo ese trabajo, todos esos proyectos de vida que vamos a ir elaborando, en ese desarrollo, todos esos proyectos de vida, todos esos proyectos de vida, todos esos proyectos de vida y todos esos proyectos de vida que vamos a tener que trabajar todos los proyectos de vida. y todos esos proyectos de vida, todos esos proyectos de vida, todos esos proyectos de vida social. Porque es ahí donde es posible la vida, es ahí donde es posible las experiencias, los conocimientos, que van, siguen, los conocimientos, los talentosos y oposionen videos, o nosotros en Estados Unidos y algunos locos de vida social. y para acabar nuestra intervención, queremos citarles una frase de Eduardo Pállano que nos parece que es mucho. Y que a nosotros mismos nos ponen como agentes activos para la transformación de modelos sociales. Para ahí postudiendo esos modelos sociales en donde nos posibiliten poder vivir dentro de esas comunidades. Esta frase dice, mucha gente pequeña en lugares, pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. En esas estamos. Ahora os vamos a presentar unas imágenes de una mujer, concretamente una mujer quipuscoana. Y que acude a un centro de espacios quipuscoana, concretamente en el norte, hoy en el día. Es una mujer con dificultades extremas. En donde, ya le vais a ver, no necesita todo tipo de apoyo para poder vivir su día a día. Pero que construyendo un modelo inclusivo, como lo que os hemos explicado, se muestra que también es posible el que viva dentro de los grupos. Y como la gente deba teniendo en cuenta continuamente. Eh, nos vemos. Ven, adelante. Un, adelante. Un, adelante. Un, adelante. ¡Aquí veis cómo ha movido el ojo, brevemente! ¡Aquí veis cómo ha movido el ojo, brevemente! ¿Con qué? ¡Con la fe! ¡Con la ceringa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y qué le damos? ¿Garmantos? ¿Y de todo? ¿O puré? ¡Puré! ¿Le damos puré con la ceringa? ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué come por la boca? ¡Nadie! ¡Ahí! ¿Tiene? ¡Eh! ¡Enano! Aquí la tripa, ¿eh? ¡Tiene un machadito puesto para comer! ¿Sí? ¡Muy bien, Fili! ¡Te habías fijado en eso, eh! No se veía, 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 ¡há! ¡No se veía! ¡Nadie! ¡Claro! ¡Nadie! ¡Plá! ¡¿Ya que está? ¡No se veía! ¡Claro! porque así son los amigos juntos, los que tienen acá, todos, aquí, y a ella también me gusta, acá, y eso. Gracias. 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 Gracias a Uesca, Sevilla y Ricochoa por su intervención. Y para finalizar, para finalizar tenemos a Javier Fernández Martínez, el que va a exponer sobre la participación y autogestión. Es un hombre que está casado desde hace unos años y acude en estos momentos a centro ocupacional del día. Y eso. Venga, Javier. Vale, tengo que corregirte si soy de Vigo o no de Lugo, pero vale. ¿Cómo? No de Lugo. Que soy de Vigo. Ah, pues. No de Lugo. No de Lugo. Voy a esto. Neviro usted pero en el principio te situó ahí y ahí tenemos que cambiar de lugar. Bueno, me llamo Javi, soy técnico para tener escuapas y vengo a hablar de esa palabra para que tanto miedo, rabio nos da que es la sobreprestación. La mayor barrera que tenemos que encontrar es eso, la sobreprestación que a todo el mundo nos da en diversos momentos de la vida. A mí me la han dado un poco, pero también me la han dado, me la han dado sobre todo en mi infancia. Vamos, hasta los días y ocho años creo que he dudado, pero bueno, me la han dado un poco. A esa edad yo decidí que me estudiar a hacer la munca para empatar romper con la vacilla de esas. No tener el agua a papá y a mamá que me quitaban siempre las castañas del fuego conmigo a que me quemase. No estar tenía que quitarme las yo y sí me he quemado muchas veces, pero gracias a que me he quemado he aprendido a no quemarme o a evitarlo. Bueno, las consecuencias que suelen dar la sobreprestación, infancia y cuando crecemos es que no nos deja crecer. No nos hacen ser inútiles y soy fatalista, no es una enfermedad como nos dejaron allí en el cenario, pero bueno, no nos dejaron de pasar porque estábamos a tener visita. Vale, bueno, una consecuencia como voy a poder leer es que no se hacen sentir ese minuto inútiles, porque siempre nos tratan con miedo, de modo a que fallemos, a que nos caigamos. Entonces nos hacen las cosas para evitar eso. Bueno, otra cosa es que él produce esto es que nos provoca baja tolerancia o frustración. Siempre nos lo hacen, el día que no nos lo hacen, pues no vamos a saber hacerlo. Por lo cual vamos a tener esa frustración por no saber resolver el problema. Y muchas veces nos enfadamos con nosotros mismos que lo reflejamos en los cuidadores, en la gente que nos está ayudando. Por eso yo cuando me pasa quiero pedir disculpas a mis cuidadores, a mi familia, porque bueno, a veces pasa. Otra es anulación del desarrollo. Es decir, como no sé tal, pues no sé qué hacer conforme a mi edad, porque todo me lo han hecho. Entonces tengo 20 años, 40, pero voy a funcionar como una persona de menos edad. Siempre voy a funcionar como una persona de menos edad. Ya la oportunidad de celebrar para todo es lento, es calmo. Hablo con dificultad, tenéis que tener paciencia para entenderme. Tenéis que ir uniendo mis palabras o las de mis compañeros. Y, señor, tenemos, pues eso, ya eso nos impide avanzar rápido, que la vida va todo trapo. Y a veces nosotros la vamos pidiendo por los pelos, intentando que no se nos escape. Que nos pongan barreras y fuertemos para que desarrollemos y crezcamos al mismo ritmo que una persona normal entre comedias. Todo eso nos pone más barreras. Y, bueno, esto me dicen que comencé alguna, pero creo que yo estoy haciendo entonces, todo momento. Que, bueno, acá no lo leo. Bueno, no nos da panza de la calle como a nuestros hermanos. Mis hermanos a los 12 años, pues ya salían con sus amigos. Yo, por culpa de la discapacidad, tenía que salir, cuando salía, salía con mis padres. Y, claro, tenía 14 años y, claro, tenía 14 años, tenía que dar fiestas, se iba a mis padres. O se iba a mis hermanos madriores. No me daban la libertad como tenía mis hermanos de fiestas con sus amigos, amigas y, pum, yo tenía que salir con mis hermanos. Yo tenía que salir con ellos hasta que me fui a Salamanca. que quería salir a salir a solos, me iba a salir a solos. Bueno, sí, acompañamos de mis amigos, no de mis familias. Bueno, bueno, se tenía que ir a potential no me lo hubié en un homenaje. Yo diría que rompáis esa barrera, que intentáis hacer lo máximo que podáis por vosotros mismos, que eso os va a ayudar a crecer, que no permitáis que vuestros cuidadores decidan en todo momento lo que hacéis, que tenéis decisión propia. Hacedos escultías, como decían mis compañeros, que no tengáis miedo, que el mío es la mayor barrera. Gracias por ver el video.